Estados Unidos bloqueó la participación de los intereses de la familia Rosenthal en seguros continental e informó que el gobierno hondureño aseguró la compañía, según un comunicado emitido por la Oficina de Control de Activos Extranjeros, OFAC, el Departamento del Tesoro Norteamericano. El comunicado destaca que Inversiones Continental, una empresa designada previamente en la lista de keeping, parece poseer un 50% aún mayor en seguros continental. Una empresa ubicada en Honduras y como tal la propiedad y los intereses en la propiedad de seguros continental se ha de bloquear. También la OFAC en una traducción libre dice que el 7 de octubre del 2015 la Oficina del Departamento de Tesoro de Control de Activos Extranjeros anunció la designación de Jaime Rolando Rosenthal Oliva junto con su hijo Yanni Benjamín Rosenthal Hidalgo y su gobierno Yankel Antonio Rosenthal Cuello como narcotraficantes especialmente designados de conformidad con la ley de designación de cabecillas extranjeros de narcotráfico por proporcionar el lavado de dinero y otros servicios de apoyo a las actividades de tráfico de narcotráficos internacionales de varios traficantes centroamericanos de drogas y sus organizaciones criminales, entre otras cosas relativas a este caso. ¡Gracias! ¡Gracias!